... Exactamente, novena Feria del Libro, con muchas expectativas, muy contenta por todo lo que se ha logrado y la verdad que uno hoy estar acá después de tanto recorrido y tantas idas y vueltas, la verdad que muy contenta, muy contenta. Y Laura, te toca estar como directora del nivel primario justo en esto que es el cumpleaños número 25 de la escuela, de su nivel primario, de la creación, bueno, es especial. Sí, la verdad que es un año muy importante y para mí es un orgullo realmente estar en este momento histórico de la escuela, porque bueno, tratar de organizar actividades y eventos para festejar sus 25 años realmente como se merece la escuela. Y bueno, también es una responsabilidad porque sé que la carga emocional de muchas personas que estuvieron detrás de este proyecto está a flor de piel. Y bueno, tratar de juntos realmente poder celebrar este año con todos los honores que merece. Paola, contanos un poquito para la gente, para toda la comunidad, cómo está previsto el diagrama de la feria. Bueno, hoy a las 9 y media de la mañana ya empiezan con los talleres de Cozoteca, que son talleres lúdicos que vienen de Buenos Aires. Eso va a ser en el transcurso de toda la mañana. Después va a haber espectáculos a partir de las 15, 30 horas a nivel inicial, para nivel primario. Es hasta las 20, 30 el horario de hoy de la feria. Ya a partir de mañana arrancamos 8 y media con actividades obviamente también de talleres de matemática, taller de Cozoteca y espectáculos a la tarde también. Otra cosa que es importante hoy para recordarlo a la población que está la colecta voluntaria para la donación de sangre. Así que vamos a estar esperando que apoyen este proyecto que fue desde el nivel educativo de la escuela, porque es muy importante porque es la primera vez que en las parejas se va a realizar la colecta de donación de sangre voluntaria. Así que esperemos que nos apoyen. Muy bien. Para cerrar la charla, bueno, imagino que es mucho esfuerzo. Se ha trabajado mucho para dejar el salón deportivo de esta manera. Sí, la verdad que es una ardua tarea que empezó a fines del año pasado con su organización y se continuó desde febrero que arrancamos a trabajar nuevamente, nos incorporamos a la escuela. Y sí, poner en condiciones la feria o ponerla en marcha es un gran trabajo, donde implicó el esfuerzo de muchas personas, del personal docente, del personal no docente, de los expositores que se llamaron, de las editoriales, de todas las personas de la localidad que participan. Pero bueno, nos deja, como escuchábamos antes, nos deja un gustito, un lindo gusto cuando finaliza la feria. Y nos vamos realmente contentos a casa porque da su fruto. O sea, la feria después da su fruto. Muchas gracias, felicitaciones y que salga todo muy bien en esta nueva edición. Tenemos que sí, bueno, vamos a invitar al público en general, a toda la población y a las zonas aledañas que concurran porque la verdad que tienen muchas cosas para ver.